en esta cámara para traer con esto le pregunta todavía lo vamos a hacer como que hay no ya como que hay no es de que te lo está chungueando cuánto me sabe el cuánto cuánto va a colaborar entonces entonces una broma de todo por eso no 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 peleando si no va a estar ahí ahí no pongan las pilas no van a estar ahí tramando algo ustedes dejen caer así de repente recuerde con 75 pesos y no voy a hacer 2 remes 2 remes y no vayan a hacer el mate que ya cayó y se quedaron tienen que luchar estos babosos démosle por eso si ya lejanó pero ya le va a hacer otro ya le va a otro pezón si 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 no hombre no llegan hasta allí esto ya va a desplomarse ahí si si ahí están como con chumpe vaya dele pues dele ahí va la competencia Chaias y Eber Chaias y Eber vaya vaya ahí están ve tópenlo pues si yo no sé como van a hacer ustedes ay pues si vaya tópenlo ahí ahí van ahí van ahí van a estar dele tópenlo pues que no ahí es no van a salir igual a si saludándose andan si quítese porque si no ya adentren en recio pues si ahí solo manoseándose como con viajes mercadeñas ya le pegaste un trompón ya le pegó un trompón Eber ya sí sí que salga sangre pues ay ay parte de ahí porque estos toros babosos ahí ahí está el palo tópenlo tópenlo Chaias tópenlo Chaias no creo Chaias no creo Chaias tópenlo Chaias tópenlo Chaias ya lo tenés lo tenés lo tenés Chaias lo tenés quítate la bulla Eber quítate la bulla ahí está ahí está quítate la bulla ahí está tópenlo qué pasó Eber Eber qué pasó tópenlo no Eber hoy sí no Eber ya te comes son la bulla no no hey Eber qué pasó perdí perdí y las grandes aguevadas pues y las grandes aguevadas que nos ha pagado el pobre bicho ¿qué es? y las grandes aguevadas es que le pegas al pobre hombre que a cada rato le vean revolcadas no tengo aire va a creer en esto a cada rato ya te vas pego de revolcada vos chaviale ya te andas cachando va ya hay testigos y miren cómo te tiene ahí no hombre no Eber sí que no allá está fugiendo ejemplos ahí teahui ahí está va vaya vaya yo creo que en un reto tenemos también para el ganador vaya vaya quieto pues si promesa promesa aquí estaba para el ganador para el ganador y si no lo le hace si usted era el que antes ganaba no hombre era más antes que él ganaba aquí está el ganador un aplauso y un malto por allá y para Ebru levantado ya pasó ya pasó y lo peor es que siempre hay sangre si no es el dedo de la pata es el dedo de la mano y ahorita no le digan nada porque no hay que dejar de revolcón porque usted sabe que ya uno ya bravo ya lo bueno que estuvo bueno en tu lado yo lo que quiero es agua a ver que dice chahia que dice chahia usted que me gustó yo no se como se cayó no hombre es que es que no se hay aire sin aire ando sin aire ando sin aire ando yo no necesito oxígeno yo estoy abrigido de verdad gracias a los muchachos por haberlos apoyado ya me puede poder aportar ahí para el ganador y yo también lo que gané yo una revolcada una revolcada nos toca hay otra hasta miguel ya le dieron a miguel ya todos llevan pistos menos los otros así es que ahorita me siento buen perdedor yo estoy abrigido porque ando abrigido el dedo abrigido de aquí la quejada que me golpeé y todo devanado todo devanado no hombre yo estoy y sin pito eso es para acabar de volver sin pito sin nada y para acabar de volver y para acabar de volver también me sobra algo de manteca para abrir y luego que si la cabra le atoma la cabra es para acabar de volver que la comió la cabra la cabra le atoma si hay agua muchachos hay vamos a comenzar a entrar todos los volados vamos a entrar todos los volados vamos a entrar entonces hasta aquí vamos allá muchachos y los echamos toda la tarde ahí estamos gracias dios que los bendiga gracias a todos los directores gracias grandes personas estos muchachos gracias a ustedes que los vinieron a visitar y gracias a dios los pusieron retos también y gracias bendiciones para todos ahí amigo yo les bendiga y los guardes siempre muchachos no olviden ir a apoyar a estos muchachos que se siente bien ganador como se siente cuantos ganados cuarenta 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 mentira no no entonces ahí estamos muchachos ahí estamos ahí cuídense que los bendiga vamos a regresar hasta la siguiente vez estamos ahí gracias ahí estamos están muriendo la sed ahí estamos ahí estamos